No me preocupa lo que piensen de mi Yo aquí te sigo esperando Soñando franquería con tu cuerpo Si supieras que estoy tramando Solamente quiero tener Quiero crear contigo ya Una fantasía que no olvides amar Si te rezo, nos rozamos, nos matamos Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasía sin mar, dale ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasía sin mar De la gente, radical sexualmente Tiene un expediente haciéndolo diferente Le digo de cariño la demente Y me dice, daddy, méteme caliente Espalda de frente O a cuatro por veinte Uñas haciéndome poses diferentes Llego de cariño la demente Y me dice, daddy, méteme caliente Cumplir tu fantasía Responsabilidad Responsabilidad Tengo la habilidad Y tú la cualidad Necesaria pa' tener Sexual insanity Hacerte lo real Dale ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasía sin mar, dale ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasía sin más Ok, utilice la imaginación Tranquila, yo me encargo de la decoración Imagina, tú arriba, poniendo la presión Sin alcharme a ti, me encerra en la habitación Conmigo Pe, 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 dando castigo Pe, pe, pegándole duro Como media labirro se ve Que no ha probado algo parecido Y quiere revivirlo desaparecido Conmigo, pe, 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 dando castigo Pe, pe, pegándole duro Como media labirro se ve Que no ha probado algo parecido Y quiere revivirlo desaparecido Dale ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasía sin más Dale ma Vamos allá, todo tu cuerpo Quiero yo probar, no te eches pa' atrás Que te va a encantar, esta noche será De fantasía sin más De fantasía sin más Conmigo, pe, 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 dando castigo Pe, pe, pegándole duro Como media labirro se ve Que no ha probado algo parecido Y quiere revivirlo desaparecido Conmigo, pe, 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 dando castigo Pe, pe, pegándole duro Como media labirro se ve Que no ha probado algo parecido Y quiere revivirlo desaparecido Damn, poppa y mami Junto a Lenny, baby, yeah Swift, el maniaco musical en los peces, wow, yeah, sin duda alguna, el dúo más cerca de la luna, no lo digo yo, no lo digo yo, no lo digo yo, en serio que no, pregúntale a tu fanático, pregúntale a tu equipo de trabajo, hey, pregúntale a tu gata, o para hacerte lo más fácil, pregúntate a ti mismo. ¡Pau!